Debo devolverte esto ahora, Tefic. Mientras Jevdet siga con vida, yo sigo siendo su esposa. Sí, pero jurídicamente... Estaba pensando que el hecho de que los haya abandonado a su suerte... Estoy segura de que tiene una buena explicación, Tefic. El resto no importa. Quiero decirle que estuvimos cerca de casarnos. Será como tú quieras, Azize. Sabes que para mí, tu tranquilidad es lo más importante. Sé que te debo mucho, Tefic. No creas que lo olvidaré. Mamá, ¿estás bien? Supimos lo que te pasó. Estoy bien, hija. Sí, no se preocupen. Por favor, pueden traerme un poco de agua. Sí. ¿Cómo está su abuela? Mejor ahora duerme. ¿Por qué esas caras? Deberían estar felices por haber salido libres. Por favor, siéntate, Gilal. Tenemos que conversar. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Mamá. Papá está vivo, hijas. ¿Qué? ¿Qué dices? Como lo oyen, papá está de vuelta. No lo puedo creer. ¿Dónde? Mamá, ¿dónde lo viste? ¿De dónde sacaste eso? Lo vi, hija, con mis propios ojos. Bendito sea, Alá. Esto es un milagro. Mi niño, Ali, qué mal. Déjame que te abrace, hijo. Mamá, Jasibe. Bienvenido. Mamá, Jasibe. Papá está vivo. No estaba muerto como creíamos. Así sé. ¿Qué clase de broma es esta? No, abuela. Mamá nos dijo que ya lo había visto con sus propios ojos. Dile, mamá. Así sé. Dime de qué hablan. Es la verdad, mamá, Jasibe. ¿Entonces es cierto que lo viste? Así es. Ah, Alá. Alá. Yivdet. Yivdet. No, madres, ven. Yivdet está vivo. No puede ser. Ese vaso de agua. Dame agua. Yivdet. Mi Yivdet está vivo. ¿Entonces dónde está ahora? ¿Dónde está, Azize? No sabemos mucho más. ¿Y eso qué importa, Azize? Mi Yivdet vive. Y eso es lo único que importa. Bendito sea, Salá. Bendito sea. Gracias por este regalo maravilloso, Alá. Mi Yivdet está vivo. Mi hijo está vivo. Gracias, Salá. Mi Yivdet. Se lo agradezco y lamento la molestia. Debería mantener algo en mente, coronel Yivdet. Su permanencia en esta casa no será duradera. O usted se va de aquí, o yo me iré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi Jebret, mi hijo ha regresado. Querida, perdóname. Has esperado tanto tiempo y sabías que volvería. Incluso yo, su propia madre, lo di por muerto. Llegué a aceptar que te casaras con Defic. Qué desalmada fui. Lo siento. Madre, este no es un buen momento para hablar sobre eso. ¿Cómo podríamos haber sabido que regresaría? Pero tú sí lo sabías. Que Allah me perdone. ¿Dónde está entonces? No. No. Gracias por ver el video.